Tras una audiencia a puerta cerrada, el abogado del expersonero Francisco Rojas Birri confirmó la condena. La pena fueron 65 meses, 23 días. ¿Cinco años? Cinco años. Sí, una multa de 66.66 salarios mínimos. Según la Fiscalía, Birri recibió 150 millones de parte del contratista Julio Gómez, condenado a 10 años por el carrusel de la Maya Vial de Bogotá, y otros 350 millones del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, condenado también a 13 años por el carrusel de las ambulancias. Él aceptó cargos reconociendo y está colaborando con la justicia, a pesar de que esa colaboración no se vea reconocida en cuanto a la pena. Actualmente el expersonario de Bogotá se encuentra recluido en La Picota, pagando una pena de 8 años por el escándalo de DMG.